¿Quieres hacer esa puerta? Ese es el retorno, si, espera que te ponga el micrófono Igual te vamos a ir hablando, tranquila, porque arrancamos a hablar nosotros y después te volvimos a vos ¿Arrancamos? Bueno Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alquimia del Alma Hola Seba Hola Marisu, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Que linda pluma tenés ahí colgando Ah, viste, sin apluma me regaló un cóndor Mirás vos Sí, sí, hace un tiempito atrás, estuvimos ahí compartiendo una ceremonia con Rumi Ahí con la familia de Rumi, con Flor Murcia, estuvimos en el zoológico, haciendo ahí una ceremonia del fuego Y estábamos ahí con las cóndoreras, donde están los cóndores que se recuperan Y estábamos justo ahí visitando los cóndores ahí, viendo las jaulitas Yo en algún momento me quedo así sola, miro por el suelo y me quedo asombrada, me la encuentro y la veo Y levanto la vista y estaba el que los cuida, que es como su papá, el papá cóndor, por decirlo de alguna forma Era el capo del lugar Y lo miro y le digo, ¿puedo? Y me mira y me dice, es tuya Es tuya Así que fue como un regalo muy importante y lo que sabemos es la que es la significación de las plumas de cóndor, ¿no? Y más cuando aparecen así, es como un gran regalo espiritual, por decirlo de alguna manera Sí, sí, mira vos Así que la honrí, hice un grito y acá lo tengo Acá enfrente llama la atención ¿Viste? Está presente esa plumas Sí, claro que sí Bueno, arranquemos Arranquemos Bueno, arranquemos Programa 29, Marisol Wow, noñotes Vamos a jugar un poco con la quiniela, ¿te parece? Perfecto, vamos a dar los canales de comunicación para que la gente se pueda comunitar Dale, recordamos, el principal canal de comunicación es nuestro Facebook Sí Alquimia del alma, ahí le dan un like y pueden tener acceso a toda la información que vamos publicando semana a semana Después tenemos Twitter e Instagram Dos redes sociales en las cuales también compartimos fotos, compartimos información de todo un poquito Y tenemos también un hermoso canal de Spotify en donde podemos escuchar toda la música que vamos pasando programa tras programa Y por último tenemos un canal de YouTube en donde pueden ver los videos de algunos programas, no de todos Por ejemplo, el de hoy, que sí está saliendo en vivo Sí, señores, ahí estamos conectados en vivo para todos ustedes No solo para la radio, sino también para que puedan ahí los que quieran vernos a través del video ¿Y el teléfono de la radio cuál es? El teléfono de la radio es 43715778 para los que quieran dejar un mensajito También están habilitados estos canales de comunicación, tanto el teléfono de la radio, como Facebook, como Instagram, como Youtube, como todo Todas las redes sociales activas para... Super conectados como siempre Sí señor, ahí estamos Bueno, me gustaría que comience señor Sebastián Fernández con eso que tiene ganas de contarnos a todos hoy Bueno, de contar, siempre nosotros arrancamos contando de algún modo las sensaciones que tuvimos y que vamos teniendo durante la semana Y me parece que esta semana estuvo súper, súper, pero súper tomada por la energía de este eclipse Mejor dicho más que eclipse, perdón, de esta luna llena hermosa que tuvimos Luna llena súper luna, que muchos le llaman porque tuvo una cercanía muy especial con el planeta Tierra Y me parece que esas energías las hemos sentido todos No sé vos, pero yo tuve... Puff, puff, así te lo digo, puff Bueno, muy bonita Terrible, 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 sin ir a la luna, muy emociones, así que tuvimos una súper luna Era como, en un momento estaba mirando el cielo en esta semana y me daba ese brillo, viste, que salen como esos haces de luz terribles Y decía, ay dios, la cabeza, me duele, estamos dando demasiada energía hasta abajo Mucha energía, esa luna hermosa que disfrutamos todos Me parece que dejó muchísimo, pero muchísimo para aprender, muchísima información Y yo te quiero contar sintéticamente mi proceso Lo quiero compartir con la gente y que después saquen sus propias conclusiones En primer lugar estuve todo el fin de semana, de noche obviamente, mirando la mirada, la mirada No podía dejar de mirarla Y me di cuenta de que, bueno, de que claramente hay una cara de la luna Que en la fase lunar de luna llena está plenamente iluminada por el sol Pero también hay una cara de la luna, que es la que está del otro lado Que nunca podemos ver, que nunca podemos observar, que está de algún modo a oscuras, ¿no? Sí Pero esa parte también forma parte de la luna Claro que sí Bueno Como nosotros, ¿no? Como nosotros Tal cual No sé por qué en uno de esos momentos de plena observación y plena conexión con la luna Se me vino a la mente un cuento Un cuento que yo tengo muy pero muy presente por lo general Y se me hizo más presente todavía en esta superluna Y te lo voy a relatar sintéticamente El cuento dice que el Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, ¿sí? Él nació de la unión de la reina cretense Pacifae y el gran toro blanco que Poseidón había entregado a su marido, el rey Minos Poseidón ordenó que sea sacrificado en su honor, pero Minos no lo hizo y lo mantuvo oculto en su corte Las consecuencias fueron desastrosas y así nació el Minotauro, cuyo nombre significa toro del rey Minos Minos avergonzó tanto de la existencia de aquella criatura que lo encerró en un complejo construido por el gran genio de Dalo Y ese complejo fue llamado Laberinto Con el pasar del tiempo, esta criatura cada nueve años devoraba a siete jóvenes y a siete doncellas atenienses Siete Siete Teseo, al enterarse de tan cruel práctica, decidió acabar con el Minotauro Así que con la ayuda de la hija del rey Minos, Ariadna, no solo logró su objetivo Sino también que pudo escapar de la complejidad del laberinto gracias al hilo que su amante le había hecho antes de entrar Y yo te digo acá lo que siento, lo que pienso y después te dejo para que vos hagas lo mismo De algún modo, ese Minotauro me parece que está relacionado con la cara oculta de la luna Que de algún modo es nuestra sombra, ¿no? Que por lo general lo que hacemos es dejarla acrecentar adentro nuestro Crear un laberinto gigantesco muchas veces para poder acceder a esa cara oculta, a esa sombra, a ese Minotauro Y que muchas veces generamos un monstruo oculto ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? O sea, yo reflexionaba el otro día Lo que tenemos que hacer es sortear ese laberinto Meternos bien, bien, bien adentro nuestro Para descubrir ese Minotauro Para conocerlo, para ver bien cuál es nuestra sombra Y desde ese lugar poder integrarlo Y vos fijate por último lo que les quería comentar Es que lo que sostiene a Teseo al momento de entrar al laberinto Y salir a buscar su sombra, salir a buscar su Minotauro Es un pequeño hilo, muy fuerte Que justamente fue construido por el amor de su amante Es decir, que el amor es lo que nos va a sostener Para poder llegar a esa sombra, a ese Minotauro Y poder integrarlo ¿Qué opináis? Coincido con respecto al amor Como este hilo que ayuda a ver nuestras propias sombras, ¿no? Y a veces uno tiene como la sensación de que las sombras son malas Que las sombras son oscuras, que no las quiero ver Que mejor los escondo para que no vean esta faceta mía que no me gusta Y lo que estamos haciendo es una bomba atómica adentro nuestro, ¿no? Exacto Tanto la luz como la sombra son dos fuerzas muy poderosas Integrándolas son más poderosas todavía Y no me refiero al poder desde la manipulación Me refiero al poder desde la construcción Desde la construcción de nuestra propia vida De nuestro propio camino Yo personalmente me encuentro trabajando muy profundamente con mis sombras Y no me gustan, claramente Las veo y me enojo y me asusto Porque cuando las tengo en frente mío y las puedo reconocer Y digo, ah, la mía de enero que tengo enero Mirá esto Y no estaba muy bueno, ¿no? Pero creo que es un proceso donde primero El otro te ayuda de alguna manera a que tomes el coraje de poder hacerlo Y generalmente a veces con las personas que más amamos Somos con las que más nos sentimos cómodas para mostrar nuestras sombras Porque sabemos que no nos van a alejar, no nos van a abandonar Entonces a veces no está tan bueno porque uno tiene que aprender a ver Sus sombras en su propia intimidad, consigo mismo, ¿no? Y no transferirselas al otro Pero creo que es muy importante esta relación que haces con el hilo, ¿no? Que generalmente el amor es el que te ayude a sostenerte en esas situaciones Porque a veces nosotros no podemos Entonces necesitamos a veces de la mano de otros A veces solo podemos Es como que son varias las situaciones que se van presentando Pero cuando nosotros no las queremos ver, no las queremos ver Nadie te presenta situaciones donde mirá Y ese hilo de amor también es el amor que nos tenemos que tener a nosotros mismos No solamente tiene que prevenir el amor o el sostén de otra persona Sino, en primer lugar, de nosotros mismos Porque si nosotros no nos amamos como somos Todo lo que tenemos con luces y sombras Difícilmente vamos a poder llegar a ese lugar, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con esto que siempre hablamos Que es el miedo que no nos quieran, ¿no? Y creo que Parte de De quienes somos Es una construcción de todo eso De lo lindo, de lo que no está el lindo De nuestra luz, de nuestra sombra Entonces aparte Tengamos en cuenta que a veces la sombra, la oscuridad Es la fuerza que nos da el motor para poder arrancar A veces nuestra más profunda sombra es la que nos da la fortaleza para avanzar, para generar cambios Exactamente Entonces, no es el enemigo Claramente que no Simplemente es, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Esa energía que tengo adentro que no me gusta Exacto No dejar que se transforme en un monstruo Que no se transforme en el minotauro del juego Exactamente Bueno, me parece genial que cada uno tenga su propio adicen Que me encantó el cuento este Sí, recordaba este cuento de chica, me lo leía mucho a mi mamá Así que gracias por traerlo Bueno Y si te parece A todos nos están oyendo Tenemos una invitada de lujo Estamos muy contentos Queremos presentarles a Roxana Carreta Hola Roxana Hola Marisu, hola Sebastián ¿Cómo están? Me encanta estar acá Genial, estamos muy contentos que hayas venido Roxana Les contamos a todos que Roxana es una canalizadora cállica Pero excelente Los dos hemos tenido el placer Y varias personas más hemos tenido el placer De haber abierto a Cállicos con ella Y creemos que es una persona que lo hace de una manera muy pura Muy bella, muy amorosa Entonces, queríamos traerte para que puedas contar un poco vos De que se trata esto para la gente que no sabe O que nunca abrió Cállicos Invito, ya tengo una pregunta por ahí Invito a quien quiera hacer alguna pregunta Dejamos abierto ahí en el Facebook Para que nos dejen sus mensajes Y arrancar con el tema que nos completan Exacto Si te parece vamos a preguntar a Roxana ¿Quién es Roxana? O si tenés ganas de contar un poquito Cómo llegaste hasta acá, hasta este momento En tu vida, o cómo llegaste a los registros Bueno, yo simplemente Amar de casa, siempre, siempre Cría a mis hijos Y a los 40 años, más o menos Descubrí que me gustaría hacer algunas cosas más Que por casualidad llegaran a mis manos A través de libros Y bueno, me embarqué en aprender algunas técnicas O terapias complementarias Hasta que llegué a leer algo de registros No sabía muy bien de qué se trataba Y pensé que era algo irreal o imposible O que era raro la posibilidad de llegar a canalizar una información Nuestra y más imposible de otros Pero bueno, eso fue lo que me llevó a querer experimentarlo Si era cierto, era maravilloso Y bueno, llegué a los registros A través de pasar a hacer el taller, el curso Tuve como una semana y media, dos semanas Para ver si me bajaba una palabra Y por insistir, es así Limpié los bloqueos El canal de información O mis temores, digamos, más bien Y todo lo que es la mente Que en realidad la mente nos influye en No creer esta posibilidad maravillosa Que tenemos como herramienta Para sanación, para una autosanación Porque Teniendo esta posibilidad Uno puede acceder a su propia información Que es la del alma Por decirlo O el inconsciente para la gente Más lineal Más lineal Pero al acceder a nuestra propia información Nos da la posibilidad de no De no seguir a un maestro, un gurú Sino a obtenerla nosotros mismos Y son nuestros propios maestros Porque en realidad lo que yo puedo pasar O lo que pasa cualquier Cualquiera que, digamos, enseñar No sé si es el término enseñar Sino pasar una forma de hacer la técnica De transmitir la técnica Entonces, en realidad el maestro serías vos mismo Porque todo lo que vos bajás sin información Sería tu propia sabiduría Claro Entonces la sabiduría La vas descubriendo a través de tu propia información No tenés que seguir a nadie O sea, es tan amplio esto Que uno va, no se da cuenta Y va suplantando conceptos y creencias antiguas Por nuevos conceptos y creencias Llega a un punto en donde la información empieza a modificarse Y a ampliarse en conciencia Y a profundizarse ¿Por qué esto es paso a paso? Y porque la información baja según tus creencias hasta el momento Si yo todavía tengo en mi mente La creencia en un Dios, por decir un ejemplo En un Dios como las doctrinas religiosas Los dogmas religiosos nos han enseñado Primero el registro nos va a traer la información Basada en esa creencia Que después se va ampliando hacia un espacio cuántico O sea, Dios ya no sería el Dios del dogma religioso Sino, supongamos, por decir algo Un ser de entendimiento superior O un espacio cuántico superior Cambian las palabras, cambian la forma de entenderlo Y también la experiencia de cada uno, ¿no? Así que uno transmite la técnica Pero somos nuestros propios maestros siempre Yo lo que les propongo Porque a mí lo que me surge ya Es empezar a preguntar para que la gente sepa bien bien Qué son los registros acallicos Pero antes, antes Vamos a ir a un tema musical Que nuestro gran amigo Agustín nos tiene En homenaje a la gran Luna Luna Ahí va Sale 22, llevan mi cuenta Pasan 22 minutos, claro Cortamos un poco porque no están deseando Eh... ¿Tenían ganas de hacer alguna... Después más, que charlamos un poco Que hacemos a calle, con eso De dar alguna respuesta Sí, ¿tenían? Sí, ¿tenían? Sí, ¿tenían? Y después, a lo último, nosotros lo que hacemos es Si quieres pasar tus datos Igual después lo vamos a poner en el aire Para que la gente se contacte con vos Si te haces un taller, eso, eso Bueno Vamos, ahora vamos con la información así más de qué son los registros acá chicos, qué es el de la calle, cómo te bajan la información. Lo que te vaya surgiendo también, que tengas ganas de contar, siéntate libre de eso. ¿Se pasó? ¿Esto se pasó así? ¿Quién puso eso? ¿Quién, Guille? ¿Quién puso eso? ¿Quién, Guille? El arte fue increíble cuando me hicieron, estuvo muy bien. El pasado mis hijos me tiran, me tiran, me tiran, ¿qué es la imaginación? Y vos sabías. ¿Qué son las hadas? ¿Qué son las hadas? Cualquier cosa, y yo aprendí. Vamos a preguntarle, ¿cómo fue eso? Está buenísimo. Yo otro día cuando me venía, quedo pensando, bueno, el señor del programa, ¿Por qué no se usará? Porque se usa, pero ¿por qué no lo usan, no sé, los presidentes? ¿Los vendrán para llevar? Yo creo que los deben. De alguna manera, porque es una herramienta muy poderosa, entonces está buena. Yo, por ejemplo, el otro día, ayer, estaba grabando un video, ¿Ves que como ves un documental? Sí. Ves un video que me mandó una chica sobre un señor, que se llama Silva, que yo nunca conocía, que habla de Juan Gilter, y habla de un montón de cosas. Mira. Sí. Como dicen todos. Pero, hablaban de empezar sobre una cena aquí de Orbs, o Nautrinos, lo llama él. Es una realidad como un ánimo. Vienen del agua. Bueno, voy a poner una explicación del sol, y cómo fue a... Porque salían como unos hores de un lugar de las gemas, que lo filmaron y tal. Claro, entonces, ¿Vos qué? En base a tú, lo que decía del video... Yo lo preguntando. ¡Claro! ¡Qué loco! Y te dan una información impresionante. ¿Complicada para...? Claro. Pero baja. Claro. Entonces, vos lo complementas, decís, esta parte es cierta. Esto se puede ampliar. Porque, claro, él en base a lo que deduce, dice... Hasta luego, yo no jamás entendí más. No sé por qué no se conecta esta gente que investiga. Sí. Está conectando. Es que yo creo que va a llegar un momento que van a empezar, como se está expandiendo esto cada vez más. ¿Estamos? Vamos. Vamos a escucharle. Volviendo, volviendo. Acá estamos nuevamente de regreso. Me encantó el tema. Muy lindo. Ya lo conocía. Ya lo conocía. Muy bello. Bueno, vamos aquí y acá estamos nuevamente con Roxana. Vamos a preguntarle directamente así. Vamos de una. ¿Qué son los registros akashicos, Roxana? Por favor, contanos. Bueno, los registros akashicos es la información que se ha registrado en nuestra alma a lo largo de muchas encarnaciones. Pero también tenemos el registro del universo entero. Sí. Cuando hablamos del registro akashico, es una información de lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos o no. Lo que queda se convierte en algo energético, en energía. Esta información queda en un lugar, en un plano, por decirlo así. Que se llama kasha, pero es por ponerle un nombre. Un nombre. Es un lugar etérico. Quiere decir éter. Sin tiempo ni espacio. Sin tiempo ni espacio. El quinto elemento. El quinto elemento. Y se hace como una frecuencia vibratoria. Claro. Energética. Entonces, quizás por lo que se podría explicar para que la gente lo entienda, hay, creemos, grequías espirituales, mensajeros de luz. Son ellos los que hacen el efecto inverso. O sea, para que nosotros podamos obtener cierta información. Esa información particularmente. Nos hacen llegar, nos la hacen llegar desde energía, la convierten desde esa energía a esa frecuencia en, de nuevo, palabras o en imágenes para que nosotros podamos hacer algo con esa información. ¿Cómo? Nos sirve como para adelantar pasos en nuestra vida y para que nuestra alma evolucione más rápido. Para que no cometamos los mismos errores que nos vienen pasando. Para saber las causas, bloqueos, experiencias negativas. Bueno, ¿por qué nos pasan estas experiencias negativas? Lo que se puede entender es que a nosotros nos han influido vidas pasadas, nos pueden influir condicionantes familiares, ancestrales, además de las experiencias negativas que pasamos con nuestra vida y que quizás no hemos podido sanar o superar. Entonces, todo esto, toda esta información se abre a la persona cuando se hace un registro primero para hacer que la persona la haga consciente y después se da un tipo de herramientas que son una especie de oraciones, se podría decir, que son palabras para desactivar, activar o liberar algo de nuestro inconsciente, modificar o transmutar creencias que hemos asimilado como propias y quizás no sean propias. Pero bueno, toda esta información, ¿de qué nos sirve obtenerla? Bueno, de limpiarnos, de todas estas influencias que en realidad no nos hacen estar cómodos en la vida. No estamos fluyendo como deberíamos. Entonces, se nos hace más fácil todo, no tenemos tantos estorbos en el camino. No sé, la vida es fluye. Se me viene, claro, se me viene que cuando, en general, esto es algo que decías, cuando vos decías esto, no digo, cuando uno se enferma que a veces no sabe por qué y a veces cuando descubrís que hay una emoción que fue la que terminó, la que terminó haciéndote enfermar, te sanás. Porque es como que descubrís cuál fue la causa emocional o algo, digamos, está todo unido, ¿no? Sí. De esa enfermedad. Entonces, yo sentía mientras vos hablabas que cuando uno descubre cuál es la traba que estás teniendo en este momento, una vez que ya lo tenés en el consciente, la podés trabajar y la podés destrabar, por decirlo, ¿no? Claro, porque en realidad siempre se pregunta cuando hay un síntoma, porque para los registros, digamos, para el alma no existe una enfermedad. Tal cual, sí. Cuando hay un síntoma que el cuerpo manifiesta, que se produce a través de una emoción repetida, quizás, en el tiempo, se busca el para qué estoy pasando por este síntoma. Y al preguntar el para qué, nos va a decir el cómo resolverlo. Entonces, no solo es obtener la información y hacerla consciente, sino, ¿qué hacemos con esa información una vez que la obtenemos? Sí. Porque si tenemos que modificar algo, cambiar algo de nuestra vida que no está, no está, no se está haciendo bien, quizás estemos trabajando en un lugar que no nos gusta, quizás y nos estemos esforzando en ir igual, quizás no estemos cómodos con quien estamos viviendo o en nuestra casa tengamos problemas y no sepamos darle la vuelta de tuerca a todo eso. Bueno, hay que hacer algo con la información también. Se recurre a oraciones de sanación, ¿qué hacen? Estas palabras, para nuestro inconsciente, destraban algo y, de alguna forma, nos facilitan de que podamos mover, o sea, indicarnos el cambio. A todos nos cuesta mucho el cambio porque siempre nos da miedo lo desconocido. Exacto. ¿Qué va a pasar después que yo modifique esto? ¿Y si dejo un trabajo y conseguiré otro? Pero, en realidad, siempre se puede hacer un camino de transición y un camino de aprendizaje, desde que se da la información hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, nunca es algo tan un quiebre total o no nos tenemos que asustar por esto. Y muchas personas a veces tienen con cierto temor a la información que se les puede canalizar. Esto hay que hacerlo, o sea, hay que tener claro que el registro se adapta a la situación emocional de la persona y a través de sus palabras y también de hasta dónde la persona puede tomar, hasta dónde la persona puede manejar la información. Nunca se le da de más, porque nunca baja de más la información. Entonces, si el que canaliza es solo canalizador y transmite la información tal como llega, la persona no tiene ningún inconveniente en tomarla ni en procesarla. Sí puede estar sensible los primeros días, a veces, hasta que se acomoda la energía, hasta que se hace familiar esta información para él, y solo pasa eso. Claro, porque es como, estamos cambiando patrones, ¿no? Esos patrones los venimos trayendo de mucho tiempo. Entonces, me imagino que como todo proceso de cambio se tiene que reacomodar el cuerpo, la mente, el alma, la emoción. Es que somos pura energía y la información también es energía. Estamos todos conectados. Y a veces, cuando uno pregunta, puede preguntar cómo manejo mi relación con tal persona, o cuando uno habla con los hijos, cuando uno habla con respecto a otras personas, toda esta información llega a través de, digamos, poder decirse del inconsciente, de la conciencia, de la gran conciencia universal, llega a la otra persona. Y también algo se acomoda en el entorno del que baja registro, del que canaliza, no del que toma la información. Entonces, bueno, hay que acomodar todo un sistema a veces familiar, porque la información llega a todos. Hay que dejar unos días, quizás de 15 días a dos meses, para que esta información se acomode. Yo me quedo, dijiste hace un ratito que me parece súper importante, que nunca baja más información de la que uno está preparado para procesar. Es decir, si nosotros, nuestra vida es un camino, estamos subiendo una escalera, nunca nos van a dar información como para subir de a cinco escalones juntos. Es decir, nos van a ir dando información los registros para ir subiendo escalón por escalón. Es lo que necesitamos en ese momento. En ese momento. Pues yo pensaba uno, con respecto a esto que vos decías a nivel cuántico, ¿no? Uno, ante una situación determinada, tenés todo un espectro de posibilidades de salidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ante uno, no sé, quiero conseguir un trabajo. Bueno, puedo hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Miles. Entonces, ¿cuál es la que tu sed está eligiendo en este momento? Creo que tiene que ver por ahí, ¿no? Sí, incluso podés dar opciones o posibilidades y el alma te las contesta. Claro. Esto es para ahora, esto es para después, no es el correcto. Claro. Ahora, me surge esta pregunta. O sea, ¿las respuestas a uno se las da su propia alma o Maestros Ascendidos? O, en definitiva, es lo mismo nuestra alma que los Maestros Ascendidos? Yo creo que la da nuestra alma. Los Maestros Ascendidos nos ayudan a incorporar esa información a que llegue a nosotros. Maestros Ascendidos, seres de luz, lo que nosotros imaginemos, pero es de nuestra alma la información. No hay nada, o sea, nuestra alma sabe lo que necesitamos en este momento, saber en ese momento en que canalizamos o que recibimos la información. Nuestra alma nos dice el mejor camino que podemos elegir. Es una guía, en realidad. Es una guía. ¿Qué pasa si el canalizador, en este caso la persona que nos lee nuestros registros, no está en coherencia consigo mismo? Es decir, está pasando por algún proceso personal complicado. ¿Puede distorsionar la información o esa información, digamos, baja si me la lee vos o me la lee cualquier...? Otro canalizador, digamos. Puede ser casi una distorsión en la canalización. Supuestamente no tendría que pasar porque los canalizadores trabajamos siempre primero con nuestra propia información. ¿Qué hace que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos mucho tiempo? Y sigamos haciéndolo mientras bajamos los registros de otras personas, por supuesto. Hace que nosotros sanemos muchas cosas o por lo menos lo que más nos limita o nos duele, por ejemplo. Y entonces esto nos hace que cuando trabajamos con otras personas tengamos una distancia emocional con respecto a cualquier tema. Porque si no, como la información pasa a través nuestro, nos pondríamos... Y si llegamos a tocar un tema en común, como siempre suele pasar, nos pondríamos sensibles o nos pondríamos a llorar con la persona que tenemos enfrente. Y eso no tiene que suceder. La persona viene a pedir ayuda o a ver... Estás empatizando con tu propio horario en el otro, digamos. Claro. Entonces uno tiene que más o menos haber tocado todos los temas, cualquier tipo de temas, y haberlos mínimamente visto o resuelto. Entonces, no tendría que haber, supuestamente, distorsión en la información por un problema que yo tenga. O si yo no estoy bien emocionalmente. Porque la información es pura canalización. Exacto. Es decir, si vos estás mal con vos misma en ese momento, la información no te va a bajar. Te va a bajar una parte sí y otra parte. No, no, no. La información, cuando la canalizo para otra persona... Baja siempre. Baja siempre. Baja siempre. No importa como yo esté emocionalmente. Perfecto. Se puede dividir. O sea, puedo... O sea, no me involucre a mí, digamos. Perfecto, perfecto. Y ustedes hablaban hoy de la sombra. Sí. Y bueno, ¿y los registros a dónde van? A la sombra. A descubrir las sombras. Ahí está. Podríamos preguntarle, ¿no? Los registros, ¿qué es la sombra a que a donde nos referimos? ¿Podemos hacer una pregunta? ¿Qué sería la sombra, nuestra sombra? Nuestra sombra. ¿Qué sería nuestra sombra según los registros? A ver, ¿qué sería nuestra sombra según los registros? Sería nuestra propia falta de luz, sería lo que nos cuesta descubrir de nosotros mismos, porque hay un lugar que no queremos ver, del cual nos queremos desposeer, quizás. Un lugar de intranquilidad y de cierta falta de información consciente. Todo lo que nosotros queremos, quisiéramos manifestar, está implícito en todo nuestro ser, incluso nuestra sombra. Y esta hay que descubrirla solo para poder co-crear un espacio en donde se integra la luz y esa oscuridad, esa supuesta oscuridad. Porque esa oscuridad solo existe en nuestra mente. En el alma, o a través del alma, no se percibe porque no existe. Todo lo que nos hace coincidir con nuestra alma está incluido en lo que somos, en lo que sentimos, y en lo que percibimos a través de todo lo oculto, pero también a través de todo lo consciente. Entonces, la sombra solo sería lo que nos lleva a crecer, a hacer, a fortalecer y a hacernos libres también. Porque el descubrimiento de esa sombra nos da el requerimiento exclusivo de convertirnos en luz. Así que bueno, creo que es eso. Pues hay que transcribirlo esto y lo vamos a comparar. No, se me llegará por la pregunta. Los registros, bueno, a lo que nosotros tenemos que trabajar, con lo que nos falta trabajar, en cuanto a nuestras actitudes, hábitos, errores, quizás que no nos damos cuenta. Y lo que vos decías también, en cuanto a ustedes, hablaban con respecto a la posibilidad de que nos brinda el amor en la vida. Ahora, todo el mundo, o sea, en esta época aparece mucho el individualismo y cuesta mucho estar en pareja. Pero es una energía que hay, es algo generalizado. Eso de ser nuestros propios maestros, si nos hacemos muy individuales, incluye. Claro, tal cual. Me separo del otro porque yo soy mi propio maestro y el otro no me importa. Pero lo que tenemos que saber es que uno crece y evoluciona más rápido estando con el otro. Y a través del otro. Porque el otro nos muestra, el que tenemos más cerca, nos muestra realmente nuestra oscuridad, nuestra sombra. Bueno, tal cual. Hacete cargo. Hacete cargo y tenés. Yo tengo dos preguntas. Dale. Una que dejaron acá en el Facebook, Gilles Ferrani, que pregunta, ¿qué es la inteligencia? Pregunta especial. Especial. Y otra que se me vino cuando vos venías hablando recién, que es una pregunta que creo que mucha gente se hace, que es, ¿qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? El espíritu es el eterno, saber, es el todo, es la experiencia de vida, pero también la experiencia de muerte Es todo lo que existe y todo lo que necesitamos encontrar, es el todo y la nada El alma es el encuentro con ese todo también Y sin él tampoco hay nada Es algo muy cuántico hablarlo así, pero el alma sería una parte del todo y del espíritu Todo se concentra en realidad en el espíritu El alma se encuentra absorbida por ese espíritu Pero también el espíritu necesita experimentar de alguna forma o concentrarse en otra experiencia que no conoce A través del alma puede hacerlo, a través del alma puede experimentar en distintos cuerpos o en distintas conciencias Es otra forma de vivir una experiencia con el espíritu Pero es todo uno, no hay alguna división Maravilloso Me encantó Bueno, piensen, no Y podemos responderle ahí, señora, la pregunta que es inteligencia A ver, ¿qué es inteligencia? Es todo lo que se conoce y se ve a través de los sentidos Es una experiencia propia, debida, solamente Es la adquirida al nacer Respondemos por ella y a través de ella Es arbitraria en extremos También Porque cada uno la experimenta de una forma distinta Y la absorbe también de una forma distinta Según lo que traemos Según lo que poseemos a través de otras vidas A través de nuestras situaciones familiares Sostenemos una mayor o menor posibilidad de intercambiar conocimientos e información Pero sobre todo, la inteligencia es el poder adquirir ciertos conocimientos e información relativas a la vida A la vida misma No se relaciona tanto con lo que sentimos Sino con lo que queremos sentir Bueno, así estamos, muchachos Manejando Habrá que escribir Seguimos, seguimos Lo vamos a escribir Lo estamos grabando Así que lo grabamos Queda grabado, lo vamos a escribir, transcribir Y lo vamos después a compartir Yo lo que propongo un poco para relajarnos Porque esto tiene que ser muy fuerte A ver si el pulpo tiene ahí un tema de los pequeños Ahora venimos, gente Un poco de descanso y volvemos Wow Tomate un guante No se que opinas, Fela Pero tenés ganas de contar algo en especial Con respecto a los registros Porque yo creo que tengo una pregunta que sería genial como para cerrar Capaz, te necesitas contar algo en especial Porque es increíble como te comentan ¿Vos tenés que mirarte? Acá es más complicado Sí, obvio Es igual Es como el tanto delantero Es que en realidad tenés que mirarte Si te escuchan de lóndo En realidad es como Nada, se da En eso nos divertimos mucho Entonces es como que estás seguiendo el ambiente Por eso Es como una chava de café El tomo amante Pero no sé si hay algo que tenés ganas de contar Que por eso Que has que poner en otro programa Eso lo compartimos aquí Pero creo que lo importante es Es entender para qué sirven Lo que está explicando Lo que está recensando Es entenderlo para qué sirven Sí, eso me parece que quedó súper claro Yo quiero hacer una pregunta Para tirarla al aire ahora Muchas cosas para preguntar Hay un montón, claro Pero algo que sea más un mensaje general Para todo el mundo No sabes qué es lo que haces Dale ¿No? Vamos, vamos para ahí Es explicar las redes sociales Está bien Entonces Eso sería genial Aparte Creo que ya cuando vos canalizaste De repente se da cuenta De cómo lo hacen Porque se transmite en tu voz Ah Sí Así que Está buenísimo Y después por ahí ¿Vos tenés ¿Tenés alguna cabeza? No Me parece que eso está bueno Lo que voy a hacer Es traer el video para acá Y le voy a poner más Dale Se está escuchando muy bajo Dice Controller Fulpo A distancia Estamos acercando Para que se pueda escuchar mejor Sí, tal cual Llegamos Ahí como se ve Mari Genial Genial Apoyalo de última Para que se agarró Apoyalo en ese micrófono Se ve ahí bien Sí, se ve perfecto Bueno, listo, lo tengo ¿Sí? Sí Bueno ¿Podés poner tu celular? Ah, no me lo pongo ¿Por qué no? No, bueno Apoyate Para que te ayude Llega el micrófono Bueno, te lo volví acá No, eso no me es ¿Se ve bien ahí? ¿No está muy cerca? No, está perfecto ¿Sabes qué? Me parece que está mejor así Para las próximas Sí O sea, que todos me han invitado Perdón por los movimientos Pero bueno, estamos acomodando Estamos así, haciéndolo en vivo Online, en vivo Desde la receta Ahí está Te pongo la cantura Sí Así Buenísimo Me parece que esta es la forma Sí Sí, eso es lo importante Yo siempre me voy a tener el microjonito Que tengo ¿Cuál? Volviendo, volviendo Tercer Vloque Vloque Creo que estamos contentos Porque me parece que le encontramos La forma al video Claro Lo acercamos al invitado Lo escrachamos bien Claro Pero Va a salir claramente Ahora la voz Claro Porque estábamos medio flojitos antes Con el tema de que No se escuchaba muy bien Así que Ahí la tenemos A Ro A Ro Bueno Si te parece Querido Pela Querida Ro Quiero Como tenemos Muy pocos minutos Para terminar el programa Que le podamos preguntar A los registros Pedirle Algún mensaje Para Para toda la humanidad ¿Qué es lo que La humanidad Necesita saber En este momento Preciso? En este aquí Ahora ¿Qué mensaje Nos pueden dar Para nuestra propia evolución? Que hermosa Que linda Que linda pregunta Te re banco con esa pregunta Bueno Vamos Vamos con eso A ver que A ver que ¿Qué quieren decir a la humanidad toda? En este momento Para nuestra propia evolución Estamos invitándolos Dicen A proceder Tal cual tienen previsto Desde antes de nacer Están impregnados De cierto conocimiento Que no han perdido Y que han asimilado A través del tiempo Pero ¿Qué han dejado de lado? Yo O cualquiera De nosotros Podemos tomarlo Cuando lo querramos Está A nuestros pies Solo con Sentir Que lo poseemos Lo Lo Conoceremos Esto está ambientado Para que todos Reconozcan Su propio yo Su propio entendimiento Su propia concepción De la vida Y de la muerte También Estamos Aquí Ahora Para ser Cristos En la tierra Ser creadores De nuestra Propia evolución No necesitamos El consentimiento De nadie De nadie Que nos diga Qué hacer O Cómo intervenir En el proceso De aprendizaje Solo nos tenemos A nosotros mismos Para saber Y si esa sabiduría Es tan inmediata Como Nosotros la suponemos Ustedes accederán A ella Con solo Pedirla O pensarla En todo caso Estableceremos Estableceremos Un vínculo A través De la humanidad Toda Para que sean Poseídos Por la gracia De cierta Prosperidad Y de cierto Asertivo Mensaje Todo Lo responderemos Cuando ustedes Quieran No solo Para Que abran Sus propias Mentes A nuevos Conceptos Sino para Que adquieran La paz Deseada Interviniendo A través De Síntomas Biológicos Podremos Hacerlos Experimentar Grandes Cambios Neurológicos Y psíquicos Tanto es así Que habrá Movimientos Que desconocerán Al principio Pero que harán Que la humanidad Evolucione O cambie Hacia Algo Mejor Mejor Aspectado Todo esto Se lo diremos A través Del tiempo A muchas Personas Pero sobre todo A sus propias Almas Que responderán Cuando ustedes Estén Conscientes De que tienen Esa posibilidad Estamos Involucrándolos A todos Algunos más Y otros menos Según su apertura De conciencia Para que accedan A reconocerse Como posibles Canalizadores Quizás De su propia Información Estableceremos Estableceremos Un vínculo Con la humanidad Exacto Y correspondido A través Del tiempo Y solo observarán Cada palabra Y cada mensaje Como algo Anunciado Para Su prosperidad Estamos Involucrados Para que Accedan A todo esto Sin ninguna Sin ninguna Posibilidad Que los advierta Incapaces O inhabilitados Todos procederán Al encuentro Del otro En este caso Ninguno Estará Solo Ninguno Será El ocaso O el atardecer De los tiempos Será inmediato El proceso Y estableceremos Que esta acción Se haga O se procese Para su Tranquilidad Y mejor evolución Estamos Implantando Esta sanación De ex profeso Para que El advenimiento De un proceso Creador Nuevo Se instale Entre todos Y para todos Todos Los reconoceremos Como la humanidad Entrante De un mundo saliente Esto es El ejemplo De lo que Ustedes Deberían Canalizar O a Donde deberían Acceder Creo que es eso Bueno Hablamos Se nos emocionó La conductora Pero es muy fuerte La verdad que Es un mensaje Maravilloso Y bueno Y Rosana Lo acaba de De canalizar De bajar todo En este preciso momento Obviamente que no sabía La pregunta que le íbamos a hacer Se la acaba de escurrir A Marisú Así que Me parece que es un mensaje Maravilloso Yo creo que no hay mucho Más para agregar ya Lo que si me encantaría Es que Rosana Comparta con Los oyentes Donde ¿Cómo y de qué forma La pueden contactar Aquellos que quieran Tener la experiencia Vivir la experiencia Personalmente con ella Bueno Por la página De Facebook Con mi nombre Rosana Carreta O por el mail Rosanapaula Arrobalive Punto com Punto ar O por cualquier teléfono Que ustedes O que estén en Facebook Que puedan acceder Nosotros vamos a A ponerlo A compartirlo En la página De Quimio del Alma Quiero agradecerte Mucho Roxana Igualmente a ustedes Agradecer a los registros También por haber Respondido Y por haber Compartido Todo este tiempo Creo que está de más A revelar Creo que Este espacio de radio La idea era Es Compartir gente Que trabaja con conciencia Desde el corazón Y No necesitamos Hablar demasiado Simplemente Es como Cada uno se expresa En lo mejor que puede ser Y Así que Estamos re contentos Que hayas estado hoy Porque creo que Así trabajamos Gracias Gracias a ustedes Sí Y bueno Nos veremos otras veces Seguro que sí Y ustedes son Muy trabajadores Con sus propios registros Y van a sonar Muchas cosas Obviamente Porque siempre Lo importante Es la apertura Que uno tenga Y el valor Que uno tenga Para enfrentarse Como decían A su sombra Eso nos saca La luz siempre Claro Sí, sí Yo lo último Que quiero agregar Aparte de agradecerte Profundamente Que hayas compartido Con nosotros Esta obra Es que Siento que estamos Plasmando Lo que Allá por Mayo O con Marisú Teníamos ganas De empezar a transmitir De empezar a comunicar Que es justamente Esto ¿No? Un camino De autoconocimiento Un camino Sincero En donde podamos Podamos reconocer Comenzando por nosotros Nuestras Nuestras propias virtudes Y nuestros propios defectos Y me parece Que así lo estamos recorriendo Y que Y que se ve Se ve plasmado En programas Como el que Acabamos de tener Así que Tal cual Y antes de irnos Quiero dejarle Un saludo grande A toda la gente Que estuvo conectado Gracias a Money Mall Que estuvo ahí Mandando Un mensajito Y ayudarnos un poco Con el tema del audio A Ille A toda la gente Que estuvo ahí Presente Si yo te digo Las personas que acá Nos han Puesto Un mensajito Maximiliano De acá de la radio Clary Grimondi Analia Crespo Desde España Que me parece Que está despierto Son como las 2 de la mañana En Madrid María Dolores Guerreiro Gustavo Abel Sardinas Carta Cebedo Analia Castiglione Gabriela Núñez Calina Saavedra Lifani Y Maxi Maxi Gracias Maxi Por acompañarnos Si tal cual Ahí Romina Vera Ania Eni Bueno Ahí todos Todos conectados En la gran red Gracias Pera Compañero Gracias a todos De corazón Hermoso programa Ahí va Gracias Gracias a ustedes dos Y a todos Los que están escuchando Gracias Nos vemos el miércoles Hasta el próximo miércoles Un beso grande Chau 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 Alto programa Madre Quedé así Estoy fuerte ¿Estás muy coherente? Mujer Más coherente A ver Es increíble Como te analizamos Yo estoy así como Mira el estudio Música